Hola, muy buenas tardes, pues a esta hora me acompaña el doctor Pedro Santiago Posada, director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio de Interior. Doctor, muchas gracias por atendernos y cuéntenos acerca de qué ejemplos podemos darle a la población LGBTI con esta política pública que está promoviendo el Gobierno Nacional. Por ejemplo, una demanda del sector social de travestis, transgénero y transexuales es la no prestación del servicio militar por su condición de identidad femenina. Doctor, también el acceso al servicio de salud, ustedes han encontrado también varias denuncias que de pronto se les niega o se les vulnera este derecho. A manera de ejemplo, el cambio de sexo, el cambio y modificación del cuerpo para tener una identidad femenina que debe ser consagrado dentro de los derechos a que tienen este tipo de sector social. Doctor, esta política se va a realizar de manera concertada, ustedes ya han venido adelantando reuniones con esta población. Cuéntenos acerca de esta intención de concertar toda esta política pública para finalmente presentarla. Consideramos que debe surgir de los sectores, que debemos escucharlos a ellos, que debe haber una participación, que debe hacer una construcción desde el sector social, porque si no, pues no estamos escuchando las voces de aquellos que sufren la situación y que viven todos los días la condición particular. Muchas gracias, doctor. Pedro Santiago Posada del Ministerio de Interior, quien nos explicaba los alcances que busca el Gobierno Nacional a través de esta política pública para preservar los derechos de la población LGBTI de toda Colombia. Información desde el Centro de Vota, Ricardo Pérez, Noticias Capital.